En Puerto Vallarta existen focos rojos en materia turística a pesar de los números positivos tanto en ocupación hotelera como en el arribo de visitantes nacionales y extranjeros. Representantes de la iniciativa privada, como el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta, Jorge Villanueva, advierten sobre la pérdida de identidad de Puerto Vallarta como destino tradicional a consecuencia de un desarrollo urbano desmedido, anárquico y desaseado. Estamos viviendo temporadas excelentes, pero sí nos preocupa que salimos a la venta de nuestro destino turístico con la imagen del pueblo típico mexicano y que el turismo que está llegando está percibiendo algo muy diferente, encuentran una zona romántica atestada de edificios, zonas ahora ya como marina en conflicto con edificios igualmente inmobiliarios. El descuido en la imagen de Puerto Vallarta es más notorio en el centro histórico, zona romántica y marina Vallarta, tal como lo reconocen prestadores de servicios turísticos locales, los visitantes se encuentran cada vez con más basura, locales abandonados y el espacio público invadido. Hay calles que pasan uno que están totalmente abandonadas, sucias, creo que merecemos tener un destino más limpio, más seguro y sobre todo bien comunicado. Volvemos a lo del transporte, a lo de los taxis. El centro está un poquito descuidado, ojalá y nos hicieran partícipe a una encuesta ciudadana verdadera para poder hacer limpieza general. Cabe destacar que en este 2018, Puerto Vallarta cumple el primer centenario de su fundación y a decir del director regional de turismo Ludwig Estrada Virgen, no han rendido frutos los primeros acercamientos entre los gobiernos municipal y estatal con el sector turístico. Una gran oportunidad para echar las ventanas a todo lo bonito para Puerto Vallarta desde iniciando enero, entonces vamos estaremos viendo porque si hubo muchas propuestas, pero de todas las propuestas que hubo no tenemos nada hasta ahorita. Por su parte, el líder empresarial Jorge Villanueva lamenta que no haya campaña alguna de promoción turística de Puerto Vallarta ante el mundo con motivo de tan importante celebración. Realmente no hay un programa establecido, no hay una ruta, no vemos nada formal, nada que podamos como promotores de Puerto Vallarta vender al mundo. En este sentido, el gerente general de la Asociación de Hoteles, Alejandro Torres Magaña, confía en que próximamente quede listo el programa de eventos con miras al centenario. De momento no se tiene todavía conocimiento del programa definitivo, tenemos varios eventos que ya se están programando, pero sin embargo hasta la fecha no tenemos todavía el definitivo. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa, Roberto Hernández. El docente de Susana Carreño Gracias por ver el video.